TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La sociedad de Nazareno se está invitando a vivir la Semana Santa en la capital boyacense. Hay que recordar que esta fue declarada por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Tenemos la responsabilidad de realizar las procesiones que durante toda la Semana Mayor estamos efectuando y por la preparación que hemos tenido para realizar estos actos litúrgicos y estas procesiones. Hacen partícipes de la Semana Santa niños mayores de 7 años, personas que tenemos en el cuadro de honor que por más de 20 años han logrado cuadrar y ya han llegado a cumplir los requisitos para estar como socio honorario. Jóvenes que afortunadamente nos están acompañando y que todavía resaltan y tienen la vivencia y la creencia en estas actividades litúrgicas que nosotros tenemos y en los actos de las procesiones. Nos hemos preparado para hacerlo desde la parte penitencial, que es una penitencia que nosotros llevamos internamente muy preparados mirando nuestras creencias religiosas y sobre todo acercándonos más a nuestra vida espiritual con Dios.